Capítulo 13 Tacna Al día siguiente del asalto y toma de Arica, poco después de la diana y todavía sin desayunar, nos dieron orden de marchar. Con la pesada tarea del día anterior y la mala noche, la tropa estaba todavía fatigada, y la marcha hasta el campamento de Chacayuta, aunque corta, nos cansó bastante. Ahí tomamos dos o tres trenes que nos esperaban, en el que también se embarcaron los enseres del regimiento y útiles de rancho, y retornamos a Tacna. Salimos de Arica casi sin conocerla. Durante la marcha a Chacayuta en el tren, comimos lo que cada cual tenía, pero no se pasó hambre porque en Arica casi todos pudieron proveerse de algunos comestibles, tomándolos de varios almacenes de provisiones que se requisaron. Yo recibí varios obsequios de galletas, sardinas, ostras, conservas y variados comestibles. Acampamos esa noche en Tacna, y al día siguiente, después de Diana y Rancho, emprendimos marcha destinados a Pacía, distante como cinco o seis leguas de Tacna, sobre el camino a Bolivia. En Pocoyay, donde acampaban otros regimientos, almorzamos, y en Calama, donde habían otros, comimos, y pasamos la noche y desayunamos al día siguiente, y enseguida emprendimos marcha a Pacía, donde se organizó el campamento. El comandante Robles ocupó una casita de tres piezas comunicadas, teniendo puerta a la calle solo una, y las otras ventanas del campo como barrotes de hierro. El mueblaje de la primera pieza consistía en una mesa y varias sillas de paja, y ahí estaba la mayoría del cuerpo. La segunda era el dormitorio, y solo había en ella un catre de campaña, una o dos sillas de paja, y un cajón que hacía de lavatorio. Y a la tercera dormía el asistente, y estaba la silla de montar, una maleta y pequeños cachivaches. Cuando comenzaba a animarse el campamento, el comandante Robles me hizo llamar, y me dijo que iba a ocuparme de algunos trabajos de escritorio, y para que les prestara toda mi atención me ordenó llevar mi equipo al cuarto donde dormía el asistente, para que durmiera yo también allí. No le repliqué, pero obedecía muy mala gana tan desagradable orden. Al toque de silencio debía estar en la pieza, y el comandante venía a ser como centinela de apostado en la pieza por donde necesariamente debía pasar si quería salir. Le tomé mala voluntad, no obstante las demostraciones de afecto que me había hecho cuando marchábamos al asalto de Arica, pero después le he agradecido lo que entonces hizo. Sabe Dios de cuántos peligros me libró. Salvo ese desagrado, los días se deslizaban felices para mí. Los largos ejercicios no me fatigaban, a las guardias les encontraba atractivos que me alegraban, y el tratamiento de mi sargento me enorgullecía. Los días se me hacían cortos, y las noches más cortas aún, y siempre despertaba con sueño. Por esos días ocurrió un acontecimiento que apenó mucho a todo el personal del regimiento. El capitán don Bernabé Chacón, el teniente don Ramón Luis Álvarez, y el subteniente don Clodomiro Hurtado, y el doctor señor Pedraza salieron a cazar por las inmediaciones de Pachía, llegando hasta descansar un rato y darlo a sus cabalgaduras, desmontando en un lugarejo cuyo nombre no recuerdo. Para descansar aflojaron las hinchas de los caballos y los dejaron pastar. De improviso fueron rodeados y tomados prisioneros por un destacamento enemigo que por ahí me rodeaba. Con excepción del doctor Pedraza, que alcanzó a escapar por haber tenido la precaución de mantener listo su caballo y tomado las riendas, llegó al campamento a la carrera y sin que pi, y dio fatal noticia. Inmediatamente salió la caballería en persecución de los enemigos, pero no los alcanzaron. A mediados de julio se decía que una columna enemiga estaba en Tarata, y que era avanzada de un ejército boliviano que tenía intenciones de atacarnos. Se ordenó al segundo batallón de mi regimiento que se alistara, y con caballería y artillería de no recuerdo qué cuerpo, al mando del coronel Barbosa, emprendimos marcha al interior, en dirección a Tarata. Pasamos por las aldeas de Caliente, que tenía unos baños termales, Yarapalca, Payagua, Turacachi y Estique, en todas las cuales acampamos uno o dos días. El camino era muy escarpado y angosto, y siempre subiendo. Hacía mucho frío por las noches, y teníamos que dormir vestidos, y al aire libre, solo cubiertos con nuestras frazadas y capotes. Después de cinco o seis días de marcha, llegamos a las inmediaciones de Tarata el 21 de julio. Las avanzadas anunciaron que había tropas enemigas, y se ordenó despliegue en guerrillas y avanzar para tomar la ciudad. El enemigo puso resistencia por cerca de una hora, pero lo rodeamos y los que no huyeron tuvieron que rendirse. Tomamos varios prisioneros, entre otros al jefe coronel Prado, hijo del presidente del Perú, el cual dio la palabra de honor de no tomar más las armas durante la guerra, palabra que no cumplió. Por nuestra parte, tuvimos cuatro o seis muertos y algunos heridos. Tengo la satisfacción de hacer notar que Lautaro fue el único cuerpo que se encontró en las tres acciones de guerra libradas en la provincia, cuya nacionalidad todavía estaba pendiente. Se ordenó también un avance sobre Tikako, donde había tropas que dispersamos haciéndoles algunas bajas. Limpia de enemigos armados toda la región, regresamos a Pachía con más facilidad por marchar de bajada, y sin más molestias que el frío en la noche y de carecer de ropa interior para mudarnos. A poco de salir de Tarata, noté una molestia en el dedo índice de la mano izquierda, a la que no di importancia al principio, creyendo que pronto pasaría. Pero no fue así, y al llegar a Pachía, no podía mover el brazo. El cirujano del cuerpo diagnosticó un panadizo, y recetó algo para disolverlo. Como no se resolvía, y el dolor era muy grande, el practicante dijo al doctor, que creía que lo que tenía era un pique. Se llamaba así a un pequeño bicho parecido a una pulga, que se introduce entre las uñas y hace ahí sus crías. Me sajaron y efectivamente encontraron al bicho, con una enormidad de huevecillos envueltos en una especie de bolsa. El maligno insecto me había carcomido hasta el hueso, y por esa causa me falta media falange de ese dedo. Varios soldados fueron también víctimas de piques. Un día, en que por estar con mucha pereza, di no sé qué disculpa para no salir al ejercicio de la mañana, aproveché en adelantar un sueño por si ofrecía una trasnochada. Todo buen militar, se decía entonces, debe tener varias comidas y sueños adelantados, por si acaso. Cuando las compañías regresaron de ejercicios, yo me encontraba profundamente dormido, y fue despertado por una alegre diana y gritos de vivas. Me incorporé sorprendido, y oí que se llevaba al subteniente Benavides. Creyendo que fuera mi hermano, me levanté apresuradamente para imponerme de la causa. Los vivas eran a mí. Se acababa de dar lectura a la orden del día, en que se me reconocía de orden del supremo gobierno como subteniente. Mi alegría puede colegirse sabiendo que yo no esperaba ascenso ni a sargento primero. En un instante los oficiales que vinieron a saludarme, me transformaron. Unos me regalaban espada, otros tiros, y otros pantalones, y dorman, y hasta zapatos y ropa interior. Aunque dice los que lo saben, que la mujer goza mucho con el traje de novia, yo creo que ninguna ha gozado lo que yo cuando me vi con la sencilla persilla de galón de oro, en el que el hombre izquierda y con Kepi con un galón angostito también de oro, insignas entonces de los subtenientes. Cuando el coronel Barbosa me hizo llamar momentos después para felicitarme, me presenté luciendo mi nuevo uniforme. Lo he llamado, me dijo, para felicitarlo por su ascenso, obsequiarle esta espada, y me pasó una, y darle una explicación. Su ascenso subteniente, sin pasar por sargento primero, lo ordenó al general en jefe por su comportamiento en la batalla de Tacna, y debía habersele dado a conocer inmediatamente, pero el comandante Robles entendió mal la orden y mandó su propuesta a Santiago, y poniendo su mano en mi hombro agregó, si no está invitado a almorzar yo lo invito. Al llegar a la pieza de los oficiales, se me presentó el soldado aquel que me servía de asistente voluntario cuando yo era soldado y cabo, que me auguraba sería subteniente, y que desde entonces me pedía lo nombrar a mi asistente, y con semblante resplandeciente de alegría, cuando militarmente y con una mano en el Kepi con actitud de saludo me dijo, ¿tiene algo que mandar a su asistente mi subteniente? Ya he traído su equipo de compañía. Solo un fuerte abrazo fue mi respuesta, y antes de pasar a almorzar fui a abrazar a las clases, mis primeros amigos en el regimiento. Solo una idea me impidió ese día ser el mortal más feliz de la creación, que mis padres, y en especial mis hermanos menores, y mis ex condiscípulos no me dieran, pero me propuse satisfacer en parte ese deseo haciéndome retratar. Tres o cuatro días después de ascender a subteniente me correspondió la guardia de prevención. En aquel momento estaba arrestado un subteniente que tenía fama de violento, pero que era muy querido de todos por lo franco, jovial, valiente y otras buenas cualidades que tenía. Nuestras familias eran amigas desde hacia varias generaciones, y nos conocíamos desde niños, aunque sin ser amigos íntimos, por ser él cuatro o cinco años mayor que yo. Después de retreta comenzó a vestirse con cuidadoso esmero. Yo lo miraba alarmado, temiendo que hiciera hacer una escapada. Efectivamente, poco después del toque de silencio, tomó su espada y Kepi se dispuso a salir. ¿Qué intentas? le dije. Parece que te olvidas que estás arrestado. Entre serio y resueño me replicó que se conocía que yo era un oficial recluta, pues los antiguos, cuando hacían guardia, protegían las escapadas de sus compañeros arrestados. Yo sabía que no decía la verdad, y que si ello ocurría era rara vez, y en todo caso, conviniéndolo previamente y por causas que ambos consideraran justificadas, lo que entonces no pasaba, y resueltamente le dije que no salía. Cartucho de... me dijo airado, tú no me impedirás que salga, y se dirigió a la puerta. Como yo le cerrara el paso, sacó su espada e intentó atropellarme. Yo saqué también la mía, y se cruzaron nuestras espadas, y tiramos y barajamos golpes. Unos momentos pasamos en tal guisa, pero comprendiendo que si así seguíamos podría pasar una gran desgracia, con súbita resolución tiré lejos mi espada, y de un salto me acerqué con mi brazo derecho, lo abracé. Con el izquierdo tomé su espada por la hoja, y haciendo un esfuerzo lo empujé, y caímos los dos al suelo abrazados. El tirón que dio para usar su espada me rebanó uno de los dedos de la mano izquierda, que comenzó a verter abundante sangre. Acudió el sargento de guardia, y el capitán de cuartel, que ordenó ponerle sentinela de vista, y el practicante me hizo una curación. Yo quedé con mucha pena, pues lo quería, no deseaba que lo castigaran, y temía que los compañeros me censuraran. Cuando el capitán del cuartel llegó a la mañana siguiente a presidir la lista de Diana, y se ponía a redactar el parte a la mayoría, dando cuenta del incidente, yo le rogué que no lo hiciera, e insté a los oficiales de semana para que unieran sus ruegos a los míos. Los compañeros accedieron, pero antes fueron donde el culpable a pedirle que me diera explicaciones, y con todo gusto lo hice, y nos dimos un abrazo. El capitán del cuartel accedió al ruego que todos le hicimos de no pasar parte del incidente, y no se habló más de ello. Voy a consignar, como un agradable recuerdo, la llegada al campamento del regimiento Puricó. Se ordenó tener rancho preparado para la tropa. Muchos soldados salieron a encontrar a sus compañeros a un kilómetro o más, llevándoles agua y coca vi, y varios oficiales también fueron a saludar e invitar a nuestro rancho a los oficiales curicanos. Por uno o dos días en las ramadas o pequeñas piezas de los oficiales del Lautaro, se alojaron también los del Curicó, fraternizando muchos hasta hacerse verdaderos amigos. Entonces trabé amistad con un capitán, y después de la guerra me pasó algo curioso. Siempre que nos veíamos nos saludábamos con afabilidad, y recordábamos la campaña, pero yo no me acordaba de su nombre y no me atrevía a preguntárselo, y había leído en la prensa que había un diputado que descollaba entre sus colegas al que no conocía personalmente. Solo poco antes del 91, en casa de una familia amiga, vine a saber que mi amigo, el ex capitán y el diputado que me había referido era una misma persona, don Anselmo Blandlot-Holley.